A 30 años sin derecho, indulto en la cárcel de San Antonio fue sentenciado John Quinteros, de 21 años de edad, quien es autor del delito de infanticidio cometido contra su sobrino, Oliver, de 6 años. Por su parte, el fiscal asignado al caso señaló que el acusado John Quinteros se sometió a un proceso abreviado, ya que le reconoció haber cometido el hecho delictivo. El imputado se ha ido a un procedimiento abreviado, prácticamente se ha dado una sentencia, de 30 años sin derecho a indulto, lo va a cumplir en el penal de San Antonio. Es importante ver que se ha hecho justicia en primera parte de este menor que lamentablemente ha fallecido en manos de su tío. El pasado viernes, en un domicilio de Alto Cochabamba, zona sur de la ciudad, John Quinteros Martínez de Goyo a su sobrino de 6 años con quien vivía. Fue el abuelo de la víctima el primero en percatarse de lo sucedido y denunció el hecho a la policía quienes llegaron a la vivienda y encontraron al agresor junto al cuerpo del niño con manchas de sangre. En sus manos.